Bueno, hoy es el día ya, son las 8 de la mañana, vamos a empezar ya dentro de nada vamos a ir para Valencia que es donde al final voy a comprar el coche, el M5 nuevo y bueno, nada, dentro de un poco os cuento a ver cuando llegue ahí, os enseño un poquito el coche y a ver que os parece, espero que os guste a todos Estamos llegando casi a Valencia, son las 10 días, estamos con Vicky por ahí detrás y con mi guardaespalda Rubén, que nos va a enseñar toda la pasta que llevo ahí para pagar el piramelo todos los billetes que me llevo, señal señal, que no se me dice, se me sabe que no se me da todo ¿Puedo pagar en efectivo? No, 10 kilos chavales, es hora por el piloto Yo me llevo a mi guardaespalda, porque siempre es un peligro, porque el compañero por la calle y nada, pues, cuando estemos ahí, pues volvemos a enseñar un cauchero Ya está ¡Cállate! Bueno, los primeros metros, en el M5 nuevo, cara emocionada, y ahí detrás tenemos a Rubén y a Vicky llevando al otro coche. Jajaja, que bueno, ojalá nunca lo he escuchado, macho. Jajaja, que guapo. Jajaja, jajaja. 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 Jajaja.